En el municipio de Sonzón se dará inicio a la segunda fase del proyecto de tutorado alternativo. Con la implementación de un sistema de tutorado alternativo, la Administración Municipal y Cornare buscan contribuir a la protección de los bosques nativos. Hoy estamos socializando un importante proyecto de tutorado plástico para las familias de varias de las veredas del municipio de Sonzón que producen arveja, frijol y tomate. Esto se prevé y es una iniciativa del señor alcalde desde el punto de vista de la diversificación agrícola. Con esto también estamos fomentando la diversificación agrícola en la zona rural. Y es lo segundo que estamos reduciendo la extracción de embaradera nativa que utilizan los campesinos como tutorado para los cultivos. El impacto que se está buscando desde la corporación es evitar la deforestación de grandes cantidades de hectáreas de bosque nativo. Reemplazando lo que son los sistemas de tutorado tradicional con embaradera nativa por sistemas de tutorado tradicional con embaradera plástica que son elaborados en cerca de un 100% con envases de agroquímicos. Esta embaradera nos va a durar cerca en campo, cerca de 20 años produciendo, ¿cierto? Entonces estamos evitando la deforestación de grandes cantidades de bosque en esos 20 años que tiene duración la embaradera. La embaradera tradicional, la que es estrella del bosque nativo, tiene una duración de máximo un año, o sea, dos cosechas. Con esta segunda fase del proyecto se verán beneficiados un total de 50 usuarios, varios de los cuales hacen parte de las asociaciones María Martínez de Nícer, Ason Fruit, Asoproazón y Asopaz. Las asociaciones que estamos acá presentes, todas cultivamos frijol, arveja, mora, entonces casi siempre esa madera se extrae del bosque o se trae de otros lados, pero siempre sale pues del bosque. Entonces es muy importante y uno, como lo decían en la capacitación, cuando uno saca un poquito de varas para uno, uno cree que el daño es mínimo, pero cuando ya sumamos el producto de todos ya es pues talaríamos un bosque muy inmenso, entonces esto nos va a brindar la oportunidad de cultivar más amigable con el medio ambiente y con nuestro bolsillo, porque no vamos a tener que estar comprando la embaradera, sino que nos va a durar muchos años. Es la forma de proteger todo lo que tiene que ver con la deforestación, de no seguir talando los árboles, de seguir cuidando pues esta parte tan importante que es para cuidar y para fortalecer pues como los páramos y todo lo que tiene que ver pues con los árboles nativos. Al igual que se incentiva pues a los productores a sembrar otros cultivos que tienen que ver con la tradición pues del municipio, a sembrar y aunque pues en zonas frías también tenemos sembrados el frijol, la alberja, el tomate de árbol, la mora, entonces me parece que es importante porque eso ayuda pues a minimizar gastos. Es de resaltar que con el tutorado alternativo se promueve la adecuada disposición final y transformación de los residuos plásticos generados en la agricultura. Para este proyecto en el municipio de Sonzón se van a entregar 10.000 ecotutores, lo que representa la transformación de 40 toneladas de envases de agroquímicos que iban a dar a las fuentes de agua, que iban a ser enterrados o en su caso iban a ser quemados. Con esto pues básicamente la administración viene adelantando procesos de mejoramiento continuo desde el punto de vista de tener un ambiente más sano y un ambiente más eficiente en el tema de producción de oxígeno, reducción de emisiones de carbono y obviamente la reducción de la extracción de madera nativa para la explotación agrícola.